Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Santos vs Toluca en vivo. Alineaciones, fecha y como ver el partido de la jornada 16 de la Liga MX. El Santos, sin posibilidades para acceder a la liguilla, se enfrentará a Toluca, quien buscará meterse en la fiesta grande del fútbol mexicano. Los dos equipos darán todo en el campo para ofrecer un gran espectáculo y mejorar su posición en la tabla general de la jornada 16 de la apertura 2023 de la Liga MX. Santos viene de caer por 1 a 3 frente a Mazatlán y han ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 11 goles en contra y con 11 a favor y se coloca en la posición 13 de la tabla de la Liga MX. Toluca perdió ante Puebla por 0 a 1 y el equipo no logra continuidad con diferentes resultados como 2 victorias, una derrota y un empate. Los Diablos Rojos del Toluca se ubican en el octavo lugar de la tabla general de la Liga MX y buscan colarse la liguilla. Santos Laguna aún tiene posibilidades de meterse a puestos de play-in, sin embargo, para eso deberán derrotar a Toluca en partido correspondiente a la jornada 16 de la apertura 2023. El encuentro será transmitido por la señal de Tuna a las 6 de la tarde y 5. El cuadro de Pablo Repeto sabe que dejaron ir una oportunidad en el encuentro ante Mazatlán FC, pero quieren aprovechar el desconcierto que vive el cuadro escarlata tras la salida de Ignacio Ambriz, por lo que una victoria los haría escalar hasta la décima posición. Alineación probable de Santos Laguna, Acevedo, Campos, Rodríguez, López, Cervantes, Medina, Gruneta, Rodríguez, Vergara, Preciado. Por su parte, Toluca ha tenido un torneo irregular. Pese a eso, se encuentra en la octava posición con 21 unidades. Sin embargo, saben que la derrota que sufrió ante Puebla puede tener repercusiones si no llegan a ganar en la cancha del TSM, poniendo en peligro su boleto a las fases finales en la última jornada. Alineación probable de Toluca, Boulpi, García, Mosquera, Huerta, Villar, Belmonte, Ruiz, Domínguez, Meneses, Araujo, Morales. Santos Laguna, que actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación, está bajo presión para ganar y seguir aspirando a meterse en la zona de play-in. Este partido es una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla y avanzar hacia la liguilla. Sin embargo, Toluca, a pesar de su situación de transición, sigue siendo un rival formidable que buscará asegurar su lugar en la postemporada. De no ganar, Santos se estaría despidiendo del torneo, pues su situación en la tabla se pondría comprometedora, mientras que Toluca debe cosechar puntos para no comprometer su pase la siguiente ronda.